Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos justamente donde lo dejamos No me voy a enrollar, bienvenidos, vamos a darle caña A Sao K Tenemos el get over here Oh shit, tenemos calaveras en el instecino Fuego elemental, bitch Get over here Que guapo Eh, que te parece Ahí está lo que buscaba What the fuck Me ha conveado Puede que hayas corrompido, Ikan, pero no me corromperás a mi He pagado Estoy intentando poder seguir el combo, pero parece Parece que no se puede Hey, llegamos a la mitad del modo historia, me han acabado de saltar un trofeo No estáis a la altura de la tarea Tu se pa a tanto largo la verdad No permitais que quaillian escape Que guapo Como se nota que es Scorpion, le ponen las escenas más chulas. Así que has rechazado la oferta de Shang Tsung. Debo entender que tu hermano, ¿no? El hechicero lo tentó para que renunciara a su juramento. Es muy convincente, ¿verdad? Haberlo rechazado es un gran error. Bueno, bueno, un combito. ¡Bum! A los dos, ¿qué os parece? ¡Bum! 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 Eso parece lento, seguramente sea imbloqueable. A ver... Eso tiene que hacerlo buenísimo en Wake Up. Entonces, si hago así y luego hago... ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo he hecho? Ya no sé cómo he hecho ese movimiento. Vale, sí que se puede hacer eso. Vale, vale, se puede hacer eso, chicos. Con el próximo, con el próximo contra el cante. El error es tuyo, ya lo verás. ¿Qué has hecho? Javiki Darius. No, 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 no. Vale, así va a ser como Javiki consigue a su cara. Ahora sí que es Javiki. Con haberme quemado, perdrás en el infierno. Ahora sí que eres Javiki. Vale, parece que no puedo simplemente conbear. Así sí. Ah, venga, vamos. Vamos, Deaths. Tú puedes. Ahora sí. Algo así, algo así, más o menos. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué brutal! ¡Bitch, arde! ¡No te gusta el fuego, eh! ¡No te gusta el fuego, eh! Lo estoy sintiendo, estoy sintiendo el escorpión. Vale, bitch. Mírame la cara antes de caerte. La llama de un Lin Kuei no se apaga fácilmente. ¡Dividió! ¡Debemos encontrarlo! ¡Bitch, arde! ¡Bitch! ¿Qué pasa? ¿Y Bihán? Nos traicionó. Estamos en peligro. Dejó morir a padre. ¿Renunciar a la tierra? Bihán ha perdido la razón. Las frustraciones de Dijan son grandes, pero nunca imaginé semejante locura No dejemos que su corrupción se extienda Cueste lo que cueste, estoy contigo Gracias, no compartimos sangre, pero somos hermanos ¿Vuestros juramentos no son nada? ¿Estáis obligados a obedecer mi voluntad? No cuando traiciona a los Lin Kuei No haremos lo mismo para servir a tu ambición No haremos lo mismo ¡Hala! 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 ¡Atrás! Esta es mi lucha Ya basta hermano, acepta el futuro No seré parte de eso, perviertes todo lo que significa ser un Lin Kuei Bueno, para esto compraré a la gente del juego Sub-Zero contra Scorpion Madre mía, madre mía la que me está cayendo. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Bitch, no se toca. Madre mía, madre mía. Y claro, se supone que Bihan es malo porque más adelante es Noob Saibot. Madre mía, madre mía la que me está cayendo. Madre mía, madre mía la que me está cayendo. No hay más líneas temporales que las que nos han precedido. Todo apunta a la presencia de una segunda línea temporal que existe, de forma simultánea a la nuestra. Dos líneas temporales paralelas que avanzan simultáneamente. Ni en mil millones de vidas había visto algo así. Aunque eso no hace que la otra línea temporal sea menos real. No cabe ninguna duda de que la Benefatora de Sansun viene de ella. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Hay que responder estas preguntas, pero no mientras nos atacan. Iré a ver a Sindel. La convenceré de que se retire de la Tierra, mostrándole cómo se está manipulando la historia. Pero así le revelarás tu antiguo papel, ejerciendo como guardián del tiempo. La situación no me deja otra opción. Necesitaré tu ayuda, Agueras, para demostrarle mis argumentos a la Emperatriz. Limei... ¡Acha, tío! Venimos de Scorpion y pasamos a Limei. Vuelve a casa, Lord Liu Kang. No puedo dejar pasar a nadie. Debo ver a Su Majestad. Debe suspender su ataque a la Tierra. Su decisión no fue sabia, pero ya no necesita mi consejo. Y dudo que le interese el tuyo. Han engañado a la Emperatriz. Sansun y el General Shao han instigado esta crisis como una treta para hacerse con el trono. ¿El General Shao? Sabía que ocultaba sus intenciones. Pero unirse a Sansun... Sabía que no era de fiar. Si yo aún fuese un gaddi, no respiraría el mismo aire que la Emperatriz. Mis fuentes de palacio dicen que llegó de la nada. Y enseguida se ganó a la Emperatriz. Se ganó su confianza tratando la enfermedad de la Princesa Virena. Lo malo es que padece el mal de Tarkat. ¿Tarkat? La Emperatriz debe de estar encantada. Si Sansun tiene una cura, no me extraña que lo acepte. No he hablado de esto con nadie. Confío en que tú, sobre todo, guardes el secreto. Sí, claro. Si esto se hiciese público, la familia real caería. Dime, la Emperatriz Sindel necesita ayuda. ¿Vienes conmigo? La muerte del Emperador Gerrod... ...y el dolor que causó a Sindel... ...siempre me han obsesionado. Ya fallé una vez a la familia real. No volveré a hacerlo más. Ahora todo tiene sentido. Mis contactos Ungadi me han dicho que los soldados del general habían avanzado. Aún así, no me lo explico. ¿El general Shao cometiendo traición? Es el fruto de una semilla venenosa plantada por Sansun. Saca provecho de la vanidad del general y ha vivado sus prejuicios... ...para convencerlo de que sólo él puede salvar el mundo exterior. Puede que sea imparable. Hay pocas Ungadi y mis agentes no están entrenados para la guerra. Has de saber que yo también ayudaré a defender a la Emperatriz. Bestias encabritadas. Conductor, ¿qué ocurre? Bestias encabritadas. Quizá esa ayuda me venga bien ahora. What the fuck? ¿Motaro cibernético? ¿Qué es esto? Lleva a Liu Kang a la puerta del portal, Limei. No es bienvenido en el mundo exterior. No voy a apoyar al general, Reiko. No dejaré que usurpe el trono. En ese caso, no verás el nuevo régimen. Nos han rodeado. Soy el protector de la tierra, Limei. El combate no me es ajeno. Pues salgamos de aquí. Deberías estar conmigo. No con los guardias. Tus habilidades como Ungadi serían muy útiles. ¡Basta! Los cumplidos de un traidor no tienen sentido. ¡Fight! ¿Motaro te teletransporta? ¿Por qué? ¿Desde cuándo motaro te teletransporta? ¿Por qué? ¿Desde cuándo motaro te teletransporta? Ahora tenemos un plan. ¡Madre mía! No consigo sacar nada. ¡Ostras! 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 Vale, Reiko mola un rato. Todos tus cómplices y tú seréis juzgados, Reiko. ¿Me podría haber dejado jugar a Reiko en vez de Limei? ¡Marchémonos! Los refuerzos están de camino. La noticia de su llegada te precede. Ríndete si quieres conservar la vida. Déjanos pasar, Tania. La familia real está en peligro. Trae noticias de que Sansun y el general Sao son traidores. ¿El general? ¡Tan sencillo resulta engañarte! De nuevo has demostrado ser incapaz de proteger a la casa real. ¡Sí! ¡Pues bolita de fuego! ¡Toma! Rodillazo en las tripas. ¡Bola en la cara! ¡Eso! ¡Mola! ¡Pues bolita de fuego! ¡Bitch! 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 ¡A ver si me sale algo! Siento que esto sea necesario. ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡Oh no! ¡Las minitanias! ¡Sacerdotisas! ¡Os vais a marear con tanta vuelta! Ya sabéis quién soy. Y estáis al tanto de lo que hice. Aunque no sea bienvenida. Dentro de mi corazón. Sigo siendo un Gadi. Siempre honraré mis votos. Viene porque hay una amenaza para la Emperatriz. Si nos enfrentamos, entonces perderá el trono. Si colaboramos, podremos salvar el Imperio. ¿Por qué no me has matado? Porque no queremos hacerte daño. El que tú vivas ayudará a demostrárselo a la Emperatriz. ¿Cómo te has atrevido, Limei? ¿No te bastó con permitir el asesinato de Yarroth? ¿Dejarías que Liu Kang destruyera al resto de mi familia? Lloré cuando murió tu marido. No solo perdí a mi emperador. También a mi mejor amiga. Sé que no me perdonarás. Pero no te dejes cegar por la ira y el dolor. Hemos venido a ayudarte. ¡Qué cabezona es Tania, por Dios! ¡No, hija! ¡Tu enfermedad! Me asombra tu falta de fe, Limei. ¿Cómo puedes ponerte contra nosotros? Actúo en beneficio de tu familia. Y del mundo exterior. Si te lo planteases, te darías cuenta. ¡Fight! ¡Fight! ¡Bua, qué guapo eso! Quizá Ana va a tener cosas chulas luego a la hora de practicar con ella. ¡Hola, Sindel! ¡Hola, Milina! ¡Mira a Milina aplaudiendo! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, thank you! ¿Quieres una de esas? ¡No quieres una de estas! ¡Toma, de tu embarido! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fight! ¡No, dude! ¡Por favor! ¡Esa no es la lucha por ella! ¡Por favor! ¡No, dude! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Bitch! 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 está. ¿Por eso envías secuaces con la orden de cumplir misiones secretas en mi imperio? Has demostrado ser el enemigo que me advirtieron que serías hace tiempo. Puedo entender su ira. Pero tenía motivos para pensar que Sansun era una amenaza para los dos. Hasta que confirmara, he preferido no abrumarla con mis sospechas. ¿Y ahora? Han resultado ciertas. Sansun, Quan Chi y el general conspiran para conquistar nuestros reinos. Es una grave acusación. ¿Tienes pruebas? En el laboratorio de Sansun. Si lo que ve allí no le resulta convincente, rendiré la tierra sin resistencia. ¿Cómo he podido juzgarlos tan mal? Que Sansun se haya entregado a tal depravación. Y que el general Shao lo consienta. No son los que yo creía que eran. A pesar de mis esfuerzos, ninguno, ni Quan Chi, son quienes deberían ser. No son responsabilidad tuya. Son del mundo exterior. Pero fui yo quien forjó sus destinos, junto con los de todos los demás seres, en los albores de la historia. ¿Tú creaste los reinos? ¿Es que estás semil, semidios? Ahora soy un simple semidios, pero hace eones. Era más poderoso que el resto de los antiguos dioses juntos. Era un titán y el guardián del tiempo. Este es Geras. ¿Majestad? ¿Altiezas? Geras es el guardián del reloj de arena. Es un objeto celestial que está más allá de los reinos. Se encarga de regular el tiempo y el destino. Cuando yo empleé su poder, era mi tarea dar forma a toda la existencia. Y así lo hice cuando reinicié la historia. ¿Empezar de nuevo? Esta línea temporal estuvo precedida por millones más. Pero es la primera que sigue los designios de Liu Kang. Las anteriores fueron obra de su predecesora, Kronika. Kronika estaba obsesionada con el equilibrio entre el bien y el mal. Cuando una línea temporal se inclinaba demasiado hacia uno u otro, la detenía y reiniciaba la historia. Jugando con vidas y acontecimientos en espera de conseguir su amado equilibrio. En líneas anteriores, Kronika dio a Shang Tsung y Quan Chi el dominio de la magia más horrible. Sean no era un general, sino un tirano empeñado en la conquista. Tú, sin él, eras su cruel esposa y hacías lo necesario por mantener tus privilegios. Cuando quité el reloj de arena a Kronika, juré hacerlo mejor. Para que en esta línea los hechiceros no tuviesen sus poderes oscuros, Xiao sería tu leal seguidor. Y tú reinarías en el mundo exterior con firmeza y justicia. Sin embargo, alguien ha alterado los designios de Liu Kang. Xiao, Shang Tsung y Quan Chi han sido preparados por un ser desconocido para volver a ser los villados que fueron en líneas anteriores. ¿Por dónde empezar? ¿Debo arrodillarme ante mi creador? ¿Esperas que te adore? No, su majestad. Mi anterior papel me lo impusieron las circunstancias. No soy ninguna divinidad. Tenías poder sobre toda la creación. Y renunciaste a él. Porque vi cómo llevó a Kronika a la locura. Sabía que a mí no me iría mejor en su lugar. Tú... ¿Cómo te atreves a conspirar contra el mundo exterior? No contra el mundo exterior, sino contra tu gobierno desviado. Tu deferencia hacia él nos hace a todos vasallos. ¿Apruebas estos horrores impronunciables? ¿Y mientes sobre a qué nos enfrentamos? Gracias a ti, la sangre de la tierra ensucia mis manos. Sangre vertida sin causa ni provocación. ¡No te muevas! Emperatriz, todos. Atrás. ¿Qué pasa? El amureto de Xenok. Un arma de un poder aterrador. No debería existir. Su hacedor no tiene poder, como decidió Liu Kang. Más pruebas de interferencias extrañas. ¡Callad de una vez! Ambos os arrodillaréis ante el nuevo emperador del mundo exterior. Suelta el amuleto. Su maldad escapa a tu control. ¿Crees que lucharía si no hubiera practicado con mis armas? ¡Estoy más que preparado! El general Shao ha unido a los enemigos del mundo exterior en mi contra. Es un estúpido por aliarse con vosotros, demonios. ¡Fuego! Es un estúpido por aliarse con vosotros. Y va a serlo hasta el próximo episodio también. La verdad es extraño ver a Sindel de buena. Pero oye, me imagino que al final todo esto es lo que han pretendido con este nuevo como reseteo. Esta nueva historia. Esta nueva línea temporal. El que algunos personajes tengan la oportunidad de brillar en otros roles fuera de ser villanescos o ser buenos del todo. Igual que ha pasado con Sub-Zero. Aunque Sub-Zero realmente es Bi-Han y Kuei-Li-An. Pero no entiendo por qué Kuei-Li-An es Scorpion ahora. Es bastante lioso. Pero bueno, me imagino que más adelante recibiremos una explicación. O simplemente esta es la nueva línea temporal que quieren establecer. Veremos. Hacedme saber qué opináis en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Quiere Verde mi canal. Hasta la próxima. Se te da muerte. Adiós. Adiós.